Gloria a Dios, 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 Aleluya, 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 Ten piedad, Señor, Ten misericordia, He a compasión, Dios del Cielo, libera, 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 oramos, Padre Santo, por los enfermos, oramos, Dios mío, Ten misericordia, por milagros y sanidad del Señor, Gloria, Gloria, Gloria a Dios, Gloria, Gloria a Dios, Gloria a Dios, Gloria a Dios, Gloria a Dios, Aleluya, 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 Libera, Dios mío, Libera, Ten misericordia, Ten piedad, Gloria, 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 Libera, 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 Libera al Señor Jesús, Libera, sana a los enfermos, Dios mío, sana a los enfermos, Padre por tu grande misericordia por tu grande amor, Señor Aleluya, Aleluya, Aleluya sana las hemorragias, Señor gloria, gloria, gloria a Dios obra el milagro, Señor obra la sanidad, Dios mío glorificate, Padre Santo glorificate, Señor gloria, gloria, gloria a Dios libera, libera, libera quema, 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 quema libera, libera, libera hay poder en la sangre, Jesús hay poder en el nombre, Jesús gloria, gloria, gloria Aleluya, Aleluya, Aleluya opera, Señor, opera opera, Dios mío, opera opera, Padre, opera quema, quema, quema salga, Alemania, salga salga, en el nombre de Jesús trabajo de los brujos trabajo de los hechiceros salga ahora, salga la brujería salga la hechicería salga, quema, quema, quema libera, libera, libera libera, Padre, libera obra el milagro, Señor obra el milagro, Dios mío obra la sanidad, Señor libera, libera, libera libera, libera, libera obra, obra el milagro obra el milagro, obra el milagro quema, Señor Jesús quema, Señor Jesús quema, Señor Jesús sana por tu grande misericordia sana por tu grande amor gloria, gloria a Dios unge, unge la mano a los colaboradores unge Señor mío, gloria a Dios, gloria a Dios libera, libera, libera aleluya, aleluya, aleluya gloria, gloria, gloria a Dios gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios quema Señor Jesús quema Señor Jesús quema Señor Jesús, gloríficate Señor Jesús gloríficate Dios mío libera, libera, libera libera, libera, libera va saliendo, va saliendo va saliendo, gritando Dios gloria, gloria a Dios cae por tierra, cae por tierra el demonio, bota da la vuelta, da la vuelta quema el diablo bota la brujería bota, salga salga ese cuerpo salga el hombre, gloria, gloria Dios, quema el Señor Jesús quema el Señor Jesús quema el diablo, grita no salga grita no salga gloria, gloria Dios levantale el hombre a ver aleluya, aleluya, aleluya Jorge, ven para acá Jorge aleluya, aleluya, aleluya libera, libera, libera libera, libera, libera quema el diablo, bota arroja todos los malos, echa para afuera echa para afuera arrojale, bota bota todos los malos salga salga, arroja quema el Señor Jesús quema el Señor Jesús quema el diablo, quema la brujería votale 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 no resistan no resistan salga este hombre votale 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 oyente la radio los espíritus inmunos se empiezan a manifestarse hoy miércoles 30 de octubre del año 2024 que va a ser Jesús quema el Señor Jesús bota todos los malos bota echa para afuera va por tierra va por tierra va por tierra va por tierra salga el diablo gloria de Dios, gloria de Dios aleluya otro demoyo por acá escuche, escuche aleluya la cintura la cintura oyente la radio se ha manifestado en una mujer el demoyo salga salga quema el Señor Jesús quema el Señor Jesús sal demoyo salga la sangre que la uquea uquea atrevido eres malcriado eres no quema el Señor Jesús quema el Señor Jesús quema el Señor Jesús a ver sacale la mano una colaboradora quémalo 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 diablo quémalo Señor Jesús gloria de Dios gloria de Dios libera Señor Jesús libera 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 Suéltalo diablo suéltalo ¿quién eres tú? no ¿qué espíritu eres? no habla ¿qué espíritu eres? ¿ah? ¿qué quieres hacer con esta mujer? habla ¿qué quieres hacer con esta mujer? no ¿ah? quema Señor Jesús quema Señor Jesús quema Señor Jesús mándalo fuego mándalo fuego mándalo fuego consúmelo consúmelo Señor consúmelo Dios quema, quema, quema quema, quema, quema quema, quema, quema más fuego Dios mío más fuego le asciende más fuego Señor envía consúmelo Señor consúmelo Señor consúmelo Señor destruye los telemonos destruyelo Dios destruyelo Señor quema, quema, quema tienes que dejarlo tienes que dejarlo no ¿qué quieres hacer con esta mujer? no 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 tienes que ir al infierno no ahí es tu lugar diablo no tienes que dejar libre este cuerpo quema, quema, quema quema más Señor Jesús quema más Señor Jesús quema más Señor manda más fuego manda más fuego manda más fuego manda más fuego consúmelo que viene más demonio no tienes que irte no atrevido eres ¿no? no 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 quema más Señor Jesús quema más quema más no quema más más fuego Señor atormentalo Dios atormentalo Dios mío atormentalo Señor quema Señor Jesús quema Señor Jesús quema Señor Jesús bota arroja ahí echa para afuera echa para afuera arrojale atrevido arrojale quema 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 Señor Jesús quema déjalo libre déjalo libre no quema Señor Jesús quema Señor Jesús quema Señor Jesús más fuego Dios mío más fuego más fuego Señor más tormento atormento Dios destruyelo Señor quema, quema, quema quema, quema, quema quema, quema, quema quema más quema más más fuego, más fuego más fuego más fuego más fuego más fuego Señor más fuego en mí te gusta más te viene más te viene quema Señor Jesús quema Señor Jesús gloria a Dios ya que hay por tierra aleluya, aleluya, aleluya libera, libera Señor libera Señor Jesús, libera Dios mío glorificate Señor glorificate Dios del cielo en el nombre de Jesús gracias Señor Jesús amén mire el diablo que terrible mire esa muchacha bien cortaba el pelo por eso es que el diablo no quiere ir y mira la condición que está ahí, sigue así bueno es una mujer, no se corte el cabello no presenté vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad dice el Señor te prestas a eso se ampala el diablo y finalmente te mata y te llevas sal de bollo sal de bollo sal de bollo mira cuántos han caído por tierra ese muchacho mire ese joven aleluya se cuentan el diablo hace eso amén pero Jesucristo está aquí para libertad levanta la mano a Dios vamos a reprenderlo en el nombre de Jesús en el nombre de Jesús amén abra sus ojos amén Jesús pon la mano ahí pon la mano ahí pon la mano ahí aleluya 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 levanta la mano arriba vamos a hacer esta oración después de esta oración busca su vencer diga conmigo Señor Jesús en misericordia perdóname todos mis pecados que yo he cometido Señor Jesús confirma el milagro la sanidad en mi vida yo creo que por tu liaga fui sanado fui curado soy libre gracias Señor amén aplauso para el Señor Jesús alábale alábale al Señor gloria a Jesús busque ahora ver su vencer a ver busque a ver compruebe a ver converse por ahí a ver converse si le faltó algo que le dé una oración más gloria a Jesús aleluya vamos a conversar con el caballero a ver que Espíritu y Mundo se manifestó ahora vamos a conversar su nombre amigo de Ingotrina Juña ya sanó sí a ver cuéntenos de qué sanó hoy miércoles 30 de octubre del año 2024 en la campaña guerra contra la brujería sechicería y enfermedades sincurales qué dolencia tenía usted bueno tenía dolor de cabeza mareos malestar de cuerpo agitación de corazón ¿así estaba? sí ¿cuánto tiempo estaba así? va por cuatro meses de este mes ¿cómo está ahora? tranquilo es más relajado ¿ya está bien? sí más tranquilo ¿ya no hay dolor de cabeza? ya no ¿qué sintió en el momento de la oración? ¿recuerda usted algo? pronto solo que me caí a piso nada más nada más el espíritu y Mundo estaba ahí desesperado ya por eso que caí por tierra y ese demonio que se metió en tu cuerpo te estaba causando malestar en tu cabeza y todo tu cuerpo y ahora Jesucristo te libertó y ahora está bien sí ¿te alegre, no? sí aplauso para el Señor Jesús aleluya el hombre está sano por el poder de Dios en la iglesia pendejo está la cosecha amigo ¿te alegre? sí feliz siga viniendo Dios quiere salvarlo también su alma ¿de dónde viene? de doctor Amaya ¿su nombre? Ericko Trinaturio siga viniendo Dios le bendiga aplauso para el Señor Jesús nada más gracias por su testimonio para la gloria a la hora del Señor Jesús ¿su nombre? María Díaz cuéntenos de qué se sanó hoy estamos miércoles 30 de noviembre del año 2024 ¿qué dolencia tenía usted? dolor de estómago dolor de estómago ¿el estómago le dolía? sí ¿fuerte? fuerte dolor espalda me duele picando espalda también ahí su costado sí ¿cómo está ahora? yo estoy un poquito más buenita ya ¿hay dolor? ya menos ya no duele ya ¿su estómago cómo está? está normal ya mi estómago ¿estómago ya no hay? ya no hay ahí su costado un poquito ¿quién lo está sanando? Dios está sanándome Jesucristo en la iglesia pende y costal en la iglesia pende y costal la cosecha alegre ¿no? alegre siga viniendo ya aplauso para el Señor Jesús dar las gracias por su testimonio a la gloria 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 en la iglesia pende y costal la cosecha predicamos el evangelio de nuestro Señor Jesucristo y Dios confirma las señales amén ¿su nombre? Teresa Gallardo ¿se sanó? sí, estoy sana desde el lunes que me oraron ya estoy sana le prometió dar mi voto y ya lo he traído mi voto hoy día estoy sana de mis riñones me dolía mi espalda ya no soportaba y estaba varios meses y ya se quitaba ahora está bien ahora ya se quitó el dolor aplauso para el Señor Jesús otro milagro a la gloria 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 está la cosecha a ver un aplauso más fuerte para el Señor Jesús alávale alávale hermano hermana alávale al Señor gloria a la gloria a la gloria le dolía fuerte dice no una noche ya no soporté antianoche ya no he dormido ya el lunes el domingo es terrible no terrible es el dolor de mí desde aquí desde mi brazo saca mi espalda no me dejaba ni a un lado ni a otro nada y usted confió en Dios hizo su voto y también viene a recibir las oraciones y ahora está bien si ahora estoy contenta no contenta de donde no visita de donde no hombre Teresa de diario aplauso para el Señor Jesús que aquí vamos a orar gratuitamente por usted y Dios el que creó los cielos y la tierra va a ser un grande milagro en su vida ven se sanó pégase por acá su nombre Jessica he cruzado todo cuéntenos de que se sanó hoy miércoles 30 de octubre del año 2024 que violencia tenía escúchame mire voy a dar un grande testimonio ahorita yo he estado trabajando ya en Cajamarca he estado un tiempo trabajando y de pronto me sentí mal sentía muchas esto tenía dolor de cabeza fiebre vómitos todo eso he estado un tiempo así como 12 días 12 días en trabajo cerca un poquito más acá no te alegres 12 días he estado así en trabajo me sentí mal fue sábado día 12 de octubre entonces yo ya no aguantaba más fui a mini departamento donde mi hermana ahí ya no aguantaba más tenía mucha fiebre sí sentía malestar en su cuerpo sí me desmayé ahí dice mi hermana que con alcohol no han podido despertarme me han despertado ya estaba ya sobre su oficio ya no razonaba no podía ya y entonces ahí me han despertado con perfume al momento de que yo desperté dije llévenme yo me vi la estadounidia llévenme a farmacia o no sé a dónde que me pongan a polla pa fiebre me han puesto pero igual nada llegué nuevamente dije llévenme rápido a mini departamento porque ya no aguanto más cogí mi biblia dijo señor me reconcilió contigo yo te he fallado y entonces nuevamente desmayé y no sé qué ha pasado yo desperté cuando me estaban llevando a hospital a Cajamarca en hospital no me han hecho nada solamente me han puesto un suero y han reventado mis venas de por acá ya y no le hizo efecto nada el suero no ha caminado igual que la ampolla no ha caminado hasta lo que ahorita está sanando esto está de todo suero por acá y después que no hizo nada le trajeron acá a la iglesia a la cosecha escúchame mi hermano fue a traerme en conviven y venimos acá en mi tierra y entonces ahí yo ya ves escúchame allí estaba muy mal nuevamente estaba ya viniendo desmayando desmayando cuando llegó mi hermano yo ya no tenía abril tampoco o sea ya no podía hablar siento de medio cuerpo no 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 él me trajo hospital acabando a marca de urgencia pero igual en hospital no me hicieron nada entonces así han estado tiempo y en noche me llevaron ahí yo he muerto he muerto por completo de la manera más terrible muerto por pedazos cuerpo así y después no sé si me han traído para acá porque la verdad yo no lo he claro acá le han hecho llegar sin habla inconsciente a esta muchacha una muchacha joven aleluya ella dice que está muerta que ella no razonaba para nada su familia o sea su hermana como es miembra ya le trajo acá y él recibió las oraciones y ahora ya está hablando ya está caminando y ya está bien voy a seguir un poquito más directo para no hacer muy extenso el testimonio ahora ya se siente bien no a mí me han dado veneno eso ha atacado mi cuerpo atacado por eso me he quedado sin habla estos granos que me han salido ha sido de veneno pero ahora ahora ya se siente bien sí gracias a Dios ahora ya estoy bien ya habla ya razona bien sí gracias a Dios no solamente ella pues su familia también ha estado oiga terrible ya entonces ahora ya está caminando ya está bien ¿quién lo libertó? Cristo Jesús ¿está alegre con el milagro? sí aplauso para el Señor Jesús aleluya Jesucristo tiene poder para libertar ¿de dónde lo visita? al ser del centro poblado del tambo de la comunidad de Ñuñuñu ¿su nombre? Jessica Cruzado ya prepárese se bautice sírvale al Señor ya si Dios le ha dado la vida es porque Dios quiere también darle la oportunidad para que se salve aplauso para el Señor Jesús aleluya así es oyente la radio cuando ya no hay esperanza Dios tiene la última palabra amén esa muchacha todavía era inconsciente acá gloria a Jesús pero ya mediante las oraciones ahora ya está bien está hablando ya razona bien gloria a Jesús y está alegre por Cristo Jesús ¿su nombre amigo? Camilo Acuña Tarrillo ¿usted vino enfermo? ¿con qué vino? ¿con un bastón creo o no? bueno su familia le trajeron por ahí ayudando ¿no? ¿está enfermo? rambadito me ha traído porque sufro traía enrambado ¿no? la semana me iba al hospital primero me he puesto una ampolla acá y me marca un calcio y una ampolla por el hueso y el intoxicado total ¿y no lo hizo efecto? no me ha hecho efecto ¿qué le dolía? las piernas ¿a las piernas? sí ¿cómo está ahora? no estoy apurado sanado ¿ya no hay dolor? ya no tengo dolor ¿está bien? sí estoy bien a ver date una vuelta por ahí camina corre si está suble corre corre date una vuelta date una vuelta camina camina regresa para acá regresa aleluya ¿qué es su familiar? ¿tiene algún familiar no? cerca amigo cerca ¿tiene algún familiar no? no ¿a su esposa está ahí? a ver ah ya con su esposa ha venido ¿qué le pusieron una inyección? me han puesto más de cuantas ampollas ¿no? ah o sea varias ampollas sí y no le ha hecho nada nada peor me he hecho pero gracias a Dios hoy día he venido ya me siento un poco curado ya ¿pero ya no tiene dolor? ya no no hay dolor ya no hay dolor ya cuenta no es que estás un poco sino que ya estás sano aleluya venga para acá ¿su nombre de usted? María Díaz ¿su esposo estaba enfermo? sí estaba enfermo ¿allvaba al hospital? llevaba al hospital aquí a Bambamarca y a Cajamarca ¿le han puesto harta medicina y nada? nada medicina lo han puesto pero él nada así no me ha hinchado ya ya no podía ni caminar nada le he traído así ¿cómo le ve ahora? ahorita gracias a Dios está más bonito ya aplauso para el Señor Jesús aleluya el amigo está sano curado ya no tiene dolencia es que el momento de logración sin que nadie le ponga la mano plundo derribó el espíritu inmundo y ahora se libertó y ahora está bien amigo ¿está contento? sí contento primera vez que viene ¿no? no segunda vez ya la segunda vez y ya está bien sí ya está bien y siga viniendo ya Dios quiere salvarlo amén no espere que de repente el Señor le meta más látigo no amén sino una enfermedad da su ocasión para llegar a los caminos de Dios ya ¿de dónde nos visita? de Baraycucho ¿su nombre? Camilo Acuña Carrillo ya siga viniendo ya Dios le bendiga a la Señora aplauso para el Señor Jesús aleluya los enfermos se sanan en la iglesia péndigo está la concesión gloria a Jesús ¿su nombre? María ¿se sanó? sí siervo es que ayer me puse un pensamiento que no voy a hacer un ayuno ahora y anoche viene el Señor me dice yo estoy en ayuno tú no vas a ayunar entonces en eso de mañana hace que el día me recuerdo como si conversando con un hombre y entonces me puse en los ayunos y el ayuno que para donde estoy y para ahora me sale un tumor acá ¿la barriga? sí, total ha sido ahorita en la barra ¿qué tamaño estaba el tumor? ha sido casi como una cada vez de beber aquí en mi barriga y ahorita estoy sana siempre ya no hay tumor no siento nada desapareció el tumor aplauso para el Señor Jesús otro milagro grande para la gloria a la hora de Jesús ¿de dónde viene? de Palacio ¿su nombre? María oye, siga viendo el diablo es diablo no voy a ayunar y la campaña los días miércoles es guerra contra la brujería sechicería y enfermedades sin curables y en el sueño alguien le dijo yo estoy en ayuno y tú no vas a ayunar y se le atacó el enemigo poniéndole un tumor ahí mira bien grande en su barriga y ahora después de las oraciones ya está bien amén oyente usted que de repente está sufriendo con trabajo de brujerías hechicerías con enfermedades sin curables invitamos véngase a la iglesia pende y goza la cosecha un milagro Dios espera por usted y también la salvación para su alma le damos la dirección exacta estamos aquí en Marmarca cerca de los tres puentes en la Luma Baja carretera al departamento de Cajamarca estamos en alto número 8 entre Chilay número 8 y Pampa Verde estamos en Ramoscucho cerca del cruce que va para allá ya en la cancha estamos del caserío hacia abajo y atención los oyentes que nos escuchan por Choropampa el domingo 10 de noviembre se estará realizando la campaña con unción con aceite por el séptimo aniversario de la iglesia pende y goza la cosecha de Choropampa prepárense los oyentes de San Pedro de la Congona los oyentes que nos escuchan por el Naranjo los oyentes que nos escuchan también por Aleluya por Vistalegre por Cumugán Chimbán nuestros oyentes que nos escuchan por los yokes y diferentes lugares acude a esta campaña lleven todos los enfermos que es una campaña especial con unción con aceite y creemos por la fe que Dios estará haciendo grandes milagros sanidades y liberaciones la entrada es completamente gratuita para todos le damos la dirección metamos una cuadra hacia arriba de la salida hacia Chota en el Girón de Siderio Tiz aplauso para el señor Jesús gracias por su nombre aplausos gracias por ver el señor Jesús